¿Qué tal? Video tutorial número 31 del curso de After Effects en el que seguimos con nuestro proyecto y en concreto con la forma que hemos creado a partir de una estrella básica. Como decíamos ahora vamos a querer que aparezca más de una de estas formas, que tengan distintos tamaños, que se muevan por la pantalla, así que para empezar de nuevo vamos a utilizar la operación Repeater que ya conocemos. Comprueba que tenga seleccionado Shape Layer 1 y ya sabemos cómo, pulsamos en Add y dentro de Add pulsamos en Repeater, con lo cual se nos ha añadido aquí Repeater 1. Expandimos Repeater 1 y cambiamos el número de copias a 6. De nuevo en pantalla podéis ir viendo los cambios. Ahora expande Transform Repeater 1 y vamos a cambiar la posición para empezar a 0, 0 y vamos a cambiar la rotación a 230 grados. Observa ahora que la rotación se la hemos aplicado al Repeater en lugar de aplicárselo a la forma, así que cada estrella rota en torno al punto de ancla y con un diferente tipo de grados, lo cual permite que se coloque por pantalla. Se está subiendo el modo en el que funciona Repeater, es importante tenerlo en cuenta para cuando lo utilices. Cuando cambiamos las propiedades de Transform, el cambio se va multiplicando por el número de copias que se han creado. Si hubiéramos creado por ejemplo 10 copias y cambiamos el valor de rotación 10 grados, la primera forma mantendría, como vimos aquí, el valor original de 0. La segunda forma rotaría a 10 grados, la tercera a 20 grados, la cuarta a 30 grados y así sucesivamente. Eso permite, como hicimos aquí de un modo muy sencillo cuando repetimos formas, situarlas en distintos puntos, que era lo que queríamos. Lo mismo va a ocurrir ahora con la opacidad. En Opacity vamos a cambiarlo al 65%, pero observa ahora al cambiarlo como la opacidad de cada una de las imágenes es distinta. También va cambiando dependiendo del número de formas que hayamos repetido. Vamos a ocultar el Repeater 1 y vamos a añadir otro Repeater. Pulsamos en Add y pulsamos en Repeater, con lo cual se nos ha creado el Repeater 2. Expandimos Repeater 2 y dentro de él expandimos Transform Repeater 2. Vamos a cambiar su posición a menos 140, 0 y vamos a modificar la rotación, de nuevo recuerda lo mismo que pasó antes, no va a ser la misma para todos, a 40 grados. Y observa el resultado. Y cambiamos la escala al 80%, ya se la aplica a las dos. Y de nuevo, por lo que dijimos, observa como esa escala es diferente dependiendo de cada forma. Cada estrella repetida será más pequeña que la anterior. Y ahora en Opacity a 0. También, por lo tanto, habrá modificaciones en la opacidad hasta llegar a ser de 0. Ya tenemos las formas que queríamos. Vamos a contraer también Repeater 2. Y ahora lo que vamos a hacer es rotar estas formas. Lo que queremos es animar cada estrella para que gire en torno a sí misma, en torno a su eje. Para conseguir esto, vamos a tener que animar la propiedad Rotation para la forma Polystar, en lugar de hacerlo para la capa de Repeater. Vamos a tener entonces que trabajar con Polystar, vamos a expandirlo. Es importante que vayas generalizando estas cosas, no solo simplemente copiándolas, porque es la clave para entender bien el trabajo con formas. Así que estamos dentro de Polystart y vamos a expandir, si no lo está, Transform Polystart 1. Vamos a colocar la cabeza lectora al principio. Ya sabemos que podemos hacerlo con la tecla Inicio, por ejemplo. Ya la tenemos aquí. Pulsamos el cronómetro a la izquierda de Rotation para crear un fotograma clave. Y ahora vamos al final de la composición, así que vamos a pulsar la tecla Fin para situarnos con toda seguridad en esa localización. Y vamos a cambiar la rotación a 180 grados. Y ya podemos manualmente mover la cabeza lectora para ver el resultado de lo que llevamos hecho hasta ahora. Pues ya está esta otra capa, vamos a contraerla totalmente, pulsamos Enter y le vamos a dar un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, Gotas y como hicimos con las otras, la bloqueamos. Un paso más en la creación de nuestro proyecto que damos aquí por hoy. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.